8 de la mañana con 8 minutos, vámonos a las calles con mi querido Carlos Tejeda y también con mi querido Ramón Ramírez Primero nos vamos contigo, Carlos, ¿dónde estás y qué los tienes? Adelante Anita, ¿qué tal? Muy buenos días, nos encontramos sobre el eje 5 sur al cruce con la calle Patricio Sainz en la colonia del Valle en donde tenemos dos enormes socavones, uno de ellos se formó el día de ayer debido a una fuga de agua potable que justamente nuestro compañero Héctor Reina nos está mostrando en su imagen por ello es que se generó que se reblandeciera toda esta zona y en consecuencia se empezara a formar el hundimiento y posterior socavón en este punto pero déjame decirte algo bien interesante porque justo a 4 metros de distancia de este sitio tenemos otro socavón en el mismo punto que ya la semana pasada se había formado, se reparó pero debido a que toda esta zona se encuentra en malas condiciones el día de ayer nuevamente se genera este socavón así es que ambos están ocupando gran parte de esta vialidad del eje 5 sur lo que está generando complicaciones vehiculares nada más para que te des una idea desde avenida Cuauhtémoc hasta este sitio estamos a escasos dos semáforos de llegar a avenida de los insurgentes y mira nada más cómo se encuentra toda la situación aquí en este lugar muchísimo tráfico porque justamente es una hora pico y es un eje vial que conecta la parte oriente con la zona poniente de la capital muchos vehículos de carga transitan por aquí procedentes de la central de Abasto con dirección hacia la zona de San Antonio por supuesto también unidades de transporte público y nuestros amigos automóvistas que se dirigen principalmente a la zona poniente de la capital así es que mucha paciencia para los que ya van a circular por aquí hay que buscar vías alternas que en este caso podría ser en su defecto viaducto Miguel Alemán para evitarse todas estas condiciones de aforo vehicular que están a vuelta de rueda insistimos desde la zona de avenida Cuauhtémoc y por supuesto también hacer el llamado a las autoridades correspondientes para que resuelvan esta situación a la brevedad porque si se tienen que reparar estos dos socavones bueno pues imagínate cuánto tiempo se van a tardar adicional a que toda esta zona le voy a pedir de favor a mi compañero haga un paneo vea y muestre cómo se encuentra en muy malas condiciones así es que ahí está la información y por supuesto nosotros estaremos muy pendientes del tiempo que les lleve reparar todas estas condiciones tanto los dos socavones como parte de la cinta asfáltica que se encuentra seriamente afectada bueno eso se ve terrible mi querido Carlos y mira afortunadamente hay dobelas si se les llama así para pues mostrar que ahí está esta situación y que no hay un accidente pero por supuesto seguiremos al pendiente gracias Carlos seguimos al pendiente Anita buenos días